bueno y diréis que es aquí metido que no es un análisis pues hay un motivo estamos con la cuenta secundaria el rival es un rival campeón y me he metido en el desafío de estos que te dan fijaos, desafío que tienes pendiente de estos que te dan 10.000 si los ganas, o si los pierdes, da igual, te dan los 10.000 pues tienes este desafío por aquí pendiente repito que hasta la cuenta secundaria y digo como el jueves que viene, bueno no sé si esto lo habrá ahí el día 26 de marzo dan en ojeadores de 5 estrellas de la liga que tú quieras o del equipo, porque esto no está claro pues quiero necesito gps para fichar a Cristiano Ronaldo tengo que comprar tiro de larga distancia de 5 que creo que está por 70.000 o cosas así y por eso voy a jugar aquí este desafío porque quiero tener aquí al bicho en esta cuenta también de hecho el nombre del título del equipo es Handa Beach la casa del bicho simplemente por eso y hemos tenido suerte porque he visto que no ha salido un buen rival campeón digo pues vamos a aprovechar y lo vamos a grabar siempre es una cosa distinta, ¿no? ya sabía que yo este año prácticamente solamente juego a los análisis y vamos a ver, vamos a jugar con Simeone que hace tiempo también que nos juega con Simeone aunque tácticamente aquí aquí no tenemos ventaja para nada porque el rival va con Kike Setien le vamos a dejar la ventaja táctica al rival pero quiero jugar con quiero jugar con Simeone porque hace muchísimo tiempo que no juego desde el análisis que hicimos de Simeone no juego con él aquí veis que tenemos a a Kunain como tercer entrenador vamos a poner unas cositas por aquí pero vamos a jugar con Simeone el rival porque tiene ventaja táctica porque va con con presión en la frontal y es muy agresivo tiene la línea muy adelantada ahí y eso nos perjudica la defensa total de Simeone en ese aspecto por eso la ventaja táctica yo considero que la tiene el rival pero que más apetece jugar con el Cholo, hombre que más apetece jugar con el Cholo que hace mucho tiempo que que no, que no lo pruebo ya desde hace ya semanas cuando hicimos el análisis de del Cholo y bueno, pues decirme si hacemos juego también es que no sabéis que no me mola mucho este año desafío online pero con entrenadores que hayamos ya analizado hay muchos es que es que de todas formas gente es muy complicado porque tienes que esperar a que te salga un río en el campeón y y yo no tengo paciencia, tío venga, va bueno, vamos con mantener posición como en el análisis delantero liberado que se lo vamos a quitar para el kickoff glitch nos vamos a meter en defensivo si podemos defender el kickoff glitch ya sabéis que esto pues muchas veces da igual porque si te atraviesa el jugador pues da igual que tú te metas en defensivo que hagas lo que quieras que eso ya es no puedes defender espera cuando recuperamos la pelota vamos a ver vamos a taparle que fijaos que lo bueno que tiene Simeone es que cierra muy bien por la defensa cierra muy bien por dentro y como el kick que se tiene ataca por dentro ya se lo hemos quitado nos ponemos en neutral y quitamos delantero liberado y nos vamos al ataque en rojo para mitigar el problema de esa defensa total que tiene Simeone creo que es un entrenador defensivo realmente aunque este es el rombo los rombos son formaciones también defensivas a no ser que sean muy agresivos de contratar aquí la línea defensiva alta bueno aquí le estoy regalando el balón porque estoy pendiente de comentar otras cosas y no estoy pendiente como siempre vamos como siempre esta es tuya portero esta semana no hay letras están todos en C menos algunos pero los de la liga rusa y la liga turca creo que se jugó los demás están todos en C y van a estar en C prácticamente muchísimo o sea un mes dos meses van a estar en C o sea eso es haceros la idea que la liga no sé cuándo se va a retomar otra vez en las ligas sobre todo me refiero aquí en Europa España Italia pero el juego ¿no? sacamos eso de ahí Consimino tampoco hay que tener miedo por defender atrás porque es una entrada de defensa total por eso muchas veces pues pues veréis que Consimino echéis muy para atrás o sea no que echéis para atrás sino que tiende a defender en vuestro campo y si te sientas cómodo defendiendo va a ser ningún problema vamos aquí a ver si hacemos un rush con el tractor ¡ay! lo bueno que tiene es que bueno nosotros ya sabemos cómo juega así que se tiene madre mía me ha atravesado a dos jugadores a la vez a dos jugadores me ha atravesado a la vez pero ahí pero ahí se lo haya quitado bien tío le da el balón vamos a defender si nos concentramos un poquito ya venga sácame ese perro lo de ahí venga ya que voy a soltar la chapa vamos a ver si empezamos a jugar ya un poquito ¿no? a ver Oliver Kahn tócale aquí un poquito espérate ábrele aquí espérate en dos vele tranquilito sube tú por aquí ay vamos pavar ay pavar ay que no puede ay vamos pavar que te cuesta vamos empapi sube pavar si sube pavar mira, mira, mira pavar por un momentito nada animación del toro a ver, cuidado, cuidado cuidado, cuidado si, nuestra, nuestra venga, venga madre mía que lento está todo tío toda la animación lentísima ahora o qué tú ya ahí está venga tocamos aquí Kulibaly un momentito tranquilo esperamos que venga que venga que venga venga ahí está uy, el pase era un poquito más exterior ese pase venga pavar estamos aquí a Wilmy vamos Ramos un momentito no, tampoco arriesgamos mucho ahí está perfecto el pase tío tarda también un poquito Roménica en racionar ahí pero el pase ha sido más criminal muestra joder no, 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 no venga, aquí sube tú un poquito no sé por qué no me ha subido porque es que no me ha no me ha reaccionado ni el ni el desmarque manual, eh no me la ha cogido que ha pitado falta por ahí maldita esta que no se las cree nadie vamos Roménica le gana, le gana, le gana lo bueno de tener a Khan es que está siempre en B ahí siempre va a tener portero para siempre en buena letra eso es lo bueno que tiene Khan porque tampoco es que sea un portero muy alto y yo sinceramente prefiero a otros porteros y además portero ofensivo este es defensivo y más altitos lo bueno Khan lo bueno es que eso que siempre va a estar en buena letra espérate de Brin meta un poquito al culo que lindo está todo tío está todo trastabillado y nada, 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 nada hombre, nada, nada fuego, fuego o más sin gaseta fuego, fuego y mire por aquí mira buenísimo toco aquí hombre, el partido está siendo feo el partido está siendo bastante feo por las dos partes mucho centrocampismo mucho trastabilleo mucho hombre, es que son dos rombos son dos rombos ¿qué es eso? ya está muy bien defendido ¿qué hace ese peón se va a regazos por el suelo? madre mía cómo está el juego tío ahí está Ru ahora es de Brin ay, que sí te pillé ahora sí te vi ahora sí te vi vámonos hemos sido un venido que no nos podíamos ir sin el tractor que no nos podíamos escapar sin el tractor digo, la estadística la posesión la tengo yo a pesar de que mi entrada es de contraataque pero es un partido a ver, una ocasión creo que es un partido muy trabado muy yo que sé no, está siendo un partido bonito la verdad de bueno para según para qué gente igual son más partidos así de disputa táctica y tal hay que tener en cuenta que cuando son las dos tácticas iguales pues muchas veces se cierran mucho los partidos así te pillé te pillé ahí está te pillé amigo estos son los goles que me suelen meter a mí también así en plan haciendo esas cosas por ahí porque hay que sacarla siempre he jugado yo soy incapaz de meter un patadón cuando es lo que hay que hacer mira voy asistencia de mi jugador a su delantero GG mira que llegamos mira vamos vamos hay que subir un poquito más Danfrey que tú eres ofensivo ay ve tú ve tú ve tú pero métele un poquito más el lomo ahí no te quedáis oliéndole los hepes métele el lomo hombre cuando tiren los rivales que siempre intentas que tiren forzados de primera ahí eso es más complicado que te marquen así nuestra es que con Simeone tiene una cosa que está súper súper tranquilo defendiendo te da la seguridad de defender ahí en tu campo tranquilamente si te gusta insisto que si te gusta defender un Simeone se defiende tranquilamente en tu campo estaba esperando aquí apoyo no venía ni Dios no venía ni Dios venga vamos ahí está venga mira Rummenigge que pasó el pasecito de exterior de Rumi suavecito vaya pase de Rummenigge y luego empapé madre mía el Kaiser Karl-Heinz Rummenigge vaya bestia marda tío vaya bicho te lo hace todo tío es un combo completo fíjate reventado está reventado está de todo lo que ha hecho MVP es rara es que yo no ponga y no sea el MVP del partido eso es rarísimo que eso pase vamos a meter vamos a meter a Richie o metemos al Diego también de delantero centro obviamente de media punta jamás que Richard-Lizor lo podemos poner también por Mbappe pero todavía está un poquito no sé todavía lo veo un poquito tiene resistencia colgamos esto por aquí pero aunque no de momento lo vamos a liberar porque entonces los más resultados está bastante a favor que bueno ya sabéis que esto es my clue y aquí los partidos se rompen y se convierte en un circo total haciendo así a las velocidades se convierte en un circo vamos a ver el rival no hace nada estoy viendo para si el rival hace alguna cosita no le hemos puesto ni marcaja a lo hombre sí me ha puesto marcaja creo en la centro campista no me ha puesto marcaja pero se le puede poner pero bueno insisto que yo me siento súper cómodo defendiendo cuando se me une cuidado Kiko Glitch cuidado Kiko Glitch cuidado Kiko Glitch pero que Dios mío la que estoy liando venga mira ese revolcándose por ahí no se va a dar a pita penalti todavía tío ay pavar que lento hostia esa tuya Saúl me tra mira uy estaba el pase de la muerte y ya tío ahí está mete el pisecito aquí Wilmy madre mía Wilmy Wilmy también es un escudo que tienes ahí un seguro de vida además que tiene suerte suerte cierta suavidad de movimiento uy que pase madre mía pavar era pavar tío porque me ha soltado ya dos ladrillos que telita eh me ha soltado ya un par de ladrillitos de madre mía defiende aquí defiende aquí uy me atravesó el jugador ahí y va a ser gol si esta siempre es un gol cuando hay una cuando se emparanoia y el defensa y es porque siempre va a acabar en gol vamos a ver minuto 70 ya podremos que hacer cositas por aquí vamos a ver estamos a Richie y yo creo que de momento podemos ir así ya es que no sé si en estos desafíos hay prórroga no tengo ni idea también quiero mantener ahí algún jugador de refresco gol me he empanado tío es que me pongo a hablar de cosas me desconcentro estoy pensando en otras cosas y es que no es imposible así es que es muy difícil y se me va se me va la pinza tío mira 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 el sabor de kickoff glitch es que esto es para tanto para ti como para el rival esto el maldito kickoff glitch siempre para uno o para otro siempre 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 uy que pose más criminal mete el pie mira de brin que hace ahí tiene cana ahí cana cazando moscas cana se ha ido a cazar moscas tío madre mía estamos defendiendo el kickoff glitch y estamos en defensivo como se nota la defensa total de simeones no te movías de brin bueno bueno te me ha ido directo al rival estoy cagando fuertemente aquí sin necesidad además porque sin necesidad estoy cagando yo aquí tontamente digo yo que sé vamos yo que sé vamos a darle vida al partido porque yo soy así vamos a darle vida al partido vamos a cagarla tontamente venga va estamos 3-0 tío estamos 3-4 3-4 a mi favor bueno centro además que estoy jugando con el Barça para para que suba Maradona de media que sube 3 puntos de media por eso estoy jugando con el Barça aunque estáis viendo la equipación porque esta es la cuarta equipación que le he puesto la normal mía de my club o sea tengo que cambiarlo a la Juve para que me den el representante de la Juve en tu vez 5 estrellas espérate Diego estás solo estás solísimo quién viene nadie mi Dios mira ahí está espérate momi ahí está espérate Danfri mira momi mira momi digo marado 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 ay levántate uy que la lia arriba que la lia arriba hostia de brin que te ha pasado por el lado no ha hecho nada se quedan mirando tío madre que los parios como se quedan mirando a los jugadores les pasa la pelota al milímetro a un milímetro y se quedan mirando me tengo que meter la chaza porque se va la contra ya ahí en ventaja ya estamos en el minuto 90 o sea minuto 89 verás como me empatan todavía tío si te vas para atrás mejor eh tú 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 lo metemos en ultra defensivo ahora claro para defender este el descuento ahí está ay tío venga falta vamos a defender la falta y si la defendemos nos llevamos el partido nos llevamos el desafío píllamelo 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 a Richie labora defensiva Richie labora defensiva mételo el lomo ahí mételo 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 el pie no tío pero no mételo el pie colega ya está ya está se acabó madre mía pues nada pues al final partido que teníamos super ganado íbamos 3-0 tío tranquilísimamente y me he puesto a hacer yo que sé yo que sé las cosas que hago yo tío y nada bueno al final nos llevamos este ha sido el desafío de 10.000 que tenéis pendiente espero que os haya gustado y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!